Gracias. 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 Y en él, la añoranza de los años en blanco que nos ha dejado un vacío difícil de dar y que todavía desconocemos cuánto podemos volver a la humanidad. En este concierto, la educación musical tiene un reto difícil de afrontar y es que, a través de la música, a manera de lectores, nosotros podemos dibujar en su imaginación esos momentos que añoramos en nuestras fiestas. Para ello, la banda ha preparado un programa en dos partes. Empezaremos este concierto con un pasodere de corte contrabandista que está dedicado a los capitanes cristianos de las fiestas de Cijona del año 2019, Salvina Gararón Gómez y Juan Jesús Filar Verdugo. Compuesto por Damián Llorez Rodal, intitulado Pepe Jaramelero, este pasodere fue un encargo de Adela González Estudero, tía de la capitana, y su título hace referencia al nombre del abuelo de Salvina Garaz. Continuaremos con una parte dedicada íntegramente a Juan Número, con tres marchas nubes. La primera de este trío será la marcha moderna de Santiago Pinto Serna, titulada Princesa Mora, que en el año 1999 fue segundo premio y premio del público en el quinto concurso de composición de Cayoza de Monsalera. Seguidamente, la marcha moderna capitana de Saúl Gómez Soler, pienso dedicada a Jorge Baquer, capitán y moro del pueblo de la ciudad Norbert en el año 2028. Se trata de la iluminación de los trece movimientos de la suite a la riva, que fue una música escrita expresamente para la marcha capitana. Y cerraremos esta primera parte con la mocha que la vida suave de las maderas nos enamora y el brillo de los metales nos ponga en los vellos de cúmula. Con todo este cócter de emociones, con el reencuentro y con la alegría de volver a escuchar la música de esta edad en directo, les agradezco con la divulgación musical y su director, José María González Olivares. Gracias. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de Guadamara por su trabajo y esfuerzo en la dedicación de este concierto. Un concierto que para nosotros es muy importante, ya que es el primero que realizamos en auditorio tras esta pandemia. Así que gracias por poder llevarlo a cabo y simplemente espero que sigan disfrutando del concierto y que pronto podamos llenar las calles de música de color. Muchas gracias. Bien, pues, ahora toca la parte del auditorio de los discursos, así que le pido el micro al que se interesa la nota, a la que se convierte en el futuro de nuestras fiestas. En primer lugar, quería agradecer al movimiento Guadamara de la concepción de fiestas y brindarnos la posibilidad de poder realizar este concierto de mid-time. De esta manera, algo diferente a lo que estamos acostumbrados, pero que dan las situaciones, que es la mejor forma de poder hacer disfrutar a la gente de lo que de verdad nos gusta, la música que espera. Desde aquí, dar la vergüenza a la ganadora del concurso de fotografía y a la ganadora del primer concurso de caparate, concursos que por la pandemia se llevan apartados y en el día de hoy, por fin se les ha podido reconocer su favor, enhorabona a todos. Y no olvidar la acupación musical de Guadamara, que siempre está disponible para cuando se necesita. Desde hoy, forméis parte de los ganadores de la Fundación Central con este insignia dorada. Gracias por todo vuestro trabajo y vamos a intentar que desde hoy, la música que espera no pare de sonar en Guadamara, ya que es el arma de los mismos cristianos. Y sin la música, nuestras fiestas dejarían de ser lo que son. Dos años antes de la última vez que nuestras compasas se despliegan por la calle de Guadamara. Han sido momentos duros desde que en aquel 2020 tuvimos que suspender nuestras fiestas jornales, algo que nadie pensaba que pasaría. Pero no fue solo esta vez. En 2001 nos tuvimos obligados nuevamente a suspender parte de la Fundación Central y otro año más nuestras fiestas. Pensábamos que en 2022 iba a ser un año diferente, pero una vez más, los otros centros de edad del mid-time han tenido que ser suspendidos. Dos años sin disfrutar de la música festera en la calle, dos años sin colaborar nuestras fiestas, dos años sin elaborar volumen. Esperemos que este verano nuestras fiestas vuelan a ser lo que sea. Buenas noches. Muy bien, pues, muchas gracias Francisco por las palabras. Y llamamos aquí al maestro a nuestro alcalde, a nuestro pastor, para que nos quede una palabra también. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Y gracias por acompañarnos en el Peticomité, en el concepto del mid-time, de que cobre por así que al menos apoyo cerebral y que, pues, la gente de su casa también lo puede disfrutar. Y ya, claro, evidentemente tiene que ser agradecimiento de mi compañía María Valerdy por el disfruto que junto con la Junta, junto con los guiscianos, han puesto desde minutos a uno para que al menos aquellos actos que conseguiría se puedan desarrollar como si ha sido o se hayan podido producir. La verdad es que desde la Junta es una patata que realmente muy importante, he tenido que convivir, como todo, hace la vida, ¿no? Con dos años tremendamente duros, complicados, y además, pues, cuando se mezcla con algo de auce, como es la fiesta, con algo tan esperado por todos los burlandecos, como son las fiestas patronales que dedicamos a San José que todos los años, pues, es un indicante, es un incidente que hay que saber, dije, que de ninguna manera, pues, en este caso, es la marca, como son estos dos años que estamos viviendo. Yo os diría a la Junta, a los presidentes, a los autoridades de los campos y, como todos los festejeros, que tuvieron paciencia. Recuperar dos años superior es imposible, hay que hacerlo todo, pues, con mucho conocimiento, con mucha cautela, con mucha paciencia, como decía antes, pues, para volver a tener las fiestas que teníamos antes. No lo pretendemos que en 2022, si todo va bien y si se puede acelerar, queramos recuperar el mismo que hemos tenido acá. Vamos a hacerlo con cana, con frontera, porque al final, ¿qué crees que se consigue? Normalmente, las fiestas debemos visitar. Nosotros siempre los hemos conocido y creo que ese es el primer y gran receptivo para nuestro municipio. Unas fiestas, como sabéis, declaradas de interés turístico autonómico. Eso nos consigue fácil. Eso son más de 40 años de trabajo, bien hecho, de esfuerzo, de sacrificio, por parte, muchísimas personas dándolo todo, todos y cada uno de los años de la fiesta de gobernador. Por tanto, mucho ánimo, mucho ánimo, porque yo creo que tenéis un cometido muy importante y fundamental para que Gobernador siga decidiendo, como lo estamos haciendo, también, por supuesto, en el mundo de la fiesta. No quería olvidarme, por supuesto, de los carabonados, que es decir, que eso ya, por más tiempo, de lo que hubiera sido necesario para recibir ese reconocimiento, en lo tanto, en el concurso de los catarates, como, por supuesto, en el concurso de gobernador, es un ambiente extraordinario ese trabajo de los gobernadores locales, enviándonos esos momentos de los distantes que retratan las maravillosas fotografías que hay en mayo y podemos disfrutar en el concurso de gobernador. Por supuesto, la emoción musical de Gobernador. Es decir, de ellos siempre están ahí cuando se le necesitan, dando su mejor versión. La música es alegría, la música es vida. En cuanto a la primera nota, pues a todos se nos ha abierto el alma, se nos ha abierto el corazón y de algo que he echado muchísimo de menos, como es la alta generación de la normalidad. Bueno, pues para ellos también ese agradecimiento, ese esfuerzo, también momentos de luz para la evolución musical. Bueno, lo que he dicho, vamos a seguir disfrutando en el concierto, y espero que pronto, cuando antes podamos recuperar esa normalidad, pero ahora vamos a volver a ver con el criterio, con la responsabilidad y sobre todo el mundo. Muchas gracias por vuestras palabras, tanto al Presidente de la Junta de los Cristianos como a Nostra Carta de los Cristianos. Bien, y cerraremos este interacto con la proyección de un vídeo que intentará hacernos recordar lo que son nuestras fiestas, y hacernos, tal vez más, desear que en 2022 volvamos a tener nuestras fiestas de los cristianos en Panamá San José. Sí, ya, lo digo. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.